¡Yahid! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo, hijo? Bueno, yo no entendí. Pensé que era una pordiosera, pero no aceptó mi dinero. Dime, ¿qué te dijo la señora? Contesta, ¿qué te dijo, hijo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Solo me preguntó por Sinan. Hizo preguntas acerca de mi edad. ¿La conoces? Cuando se acercó a ti, pensé que era algo importante. Papá, todos estamos tensos. Estás muy cansado y tienes que descansar. Ponme un demonio. Ponme un demonio. ¡Despierta, hija! ¡Despierta! ¿Dónde está tu hermana? ¡Despierta! Ven, no está aquí. Hay que buscarla. ¡Despierta, hija! ¡Despierta! ¡Despierta, hija! ¡Despierta! ¡Despierta, hija! ¡Despierta! Sé que sonarás. Lo sé. Lo sé. Todo se resolverá como tiene que ser. Todo seguirá como antes. Te miraré en secreto otra vez. Y nunca sabrás de mis sentimientos. Por favor, señor Yehi, solo le daré un minuto. Te seguiré queriendo desde lejos y no sabrás. Sé que sabrás. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hija mía! Está desmayada. ¡Hija mía! 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 Anoche fuiste a visitarlo, ¿olvidaste lo que hiciste, en verdad? Debes darle las gracias a ese. Yo doné sangre para Sinan y Gemen. Da gracias a su hermano. Evitó que te cayeras al suelo. Por su hermano, se lo agradezco. El caso misterioso de un hombre mujer llegó. Vaya que belleza. Accidente. Sinan y Gemen. Redactaron esta basura sin siquiera pensarlo. Afortunadamente, no dicen que es la hija de la sirvina. Pero no tienes que preocuparte. Confío en Facilet. Te puedo asegurar que la noticia se sabrá en dos días máximo. Deja de leer las noticias. Anda, prepárate. Vámonos. Anda. No vas a creer lo que te voy a decir. Esa chica es hija de la señora Facilet. ¿En verdad? ¿Es su hija? ¿En serio? Yo también lo escuché. La misma señora Yasemin lo dijo. La hija de Facilet y Sinan. Justo lo que necesitábamos ahora. ¿Pero acaso no conoces a nuestro joven señor? Se olvidará del nombre de la chica en dos días. Señora Guside, dígame qué necesita. Solo quiero que haya silencio, Gulten. Quiero que haya absoluto respeto. y silencio en el desayuno. Retendió a las chicas. Tía, ¿nos vamos? ¿Vienes con nosotros? Será fácil para ella. Solo a ustedes. Yo iré con Selina. Anda. Señora Guside, por favor, ya no tiene de qué angustiarse. Todos hablarán mientras les demos un motivo. ¿No lo creas así? Vámonos. Hasta luego, tía. Ya hablaremos. Podría apoyar a la señora Facilet y a sus hijas solo por ver el rostro de tu tía. Me encantaría. Yasemin. Por favor, no exageres. Está bien. De cualquier forma, sé que no necesitan de mi apoyo. Por fortuna. Hermana, estábamos muy asustadas. ¿Estás bien? Y tú te asustaste. Te desharías de mí otra vez. Los hijos pueden deshacerse de sus padres. Pero los padres nunca pueden deshacerse de sus hijos. Así que deja de molestarme y explícame todo lo que sucedió. ¿Acaso se pelearon? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que dices? Sé lo que estás insinuando. Qué vergüenza, madre. ¿Qué? ¿Por qué me lo dices? Hija, tuviste un accidente con el hijo de la familia Hegemen. ¡Esa es una vergüenza! Ayer corriste a la habitación de Sinan, sin preocuparte en absoluto por tu salud. ¿Por qué? Dime exactamente qué sucede entre ustedes. Anda, Hassan. Hermana, por favor, dinos, ¿qué estabas haciendo con Sinan Hegemen? ¿Por qué lo conoces? Buenos días. Que se mejore. El doctor llegará pronto para revisarla. La daremos de alta. ¿Es usted la señora Facilet? Sí. Hassan Hegemen la está esperando en recepción. ¿En la recepción? Dígale que voy enseguida. Bien, no lo hagamos esperar. Lamento haberlo hecho esperar. Ay, señor Hassim, ¿cómo está su hijo? ¿Qué tal se encuentra? Gracias. ¿Qué escribieron? ¿Publicaron algo? Déjenme ver. Estamos muy avergonzadas. No estamos acostumbradas a aparecer en las noticias, señor Hassim. Después hablaremos de las noticias. Siéntense, por favor. Está bien. ¿Cómo está su hija? El brazo de mi hija está algo inflamado, señor Hassim. Ella siempre ha sido una chica frágil. Pero, salvamos a su hijo, ¿verdad? Ya pasará. Me refiero a su otra hija, señora. Que se recupere pronto. Escuche que la darán de alta. Por fortuna. Gracias. Iba a preguntarle acerca del seguro. Me pregunto, ¿cuánto es lo que cubre? Dígame. Bien, ya hicimos el pago. Fue por lo que hicieron por mi hijo. Creo que era lo justo. No lo habríamos traído a un hospital privado si hubiéramos sabido. ¿Sabe cómo se conocieron mi hijo y su hija, señora Facilet? Ah, señor Hassim, mire. Mire, no solemos meternos en los asuntos de otras personas. No nos interesan. No somos como sus hijos, ya que somos ordinarias. Bueno, no quiero ser imprudente, pero creo que todos conocen a su hijo Sinan. Es muy famoso en la ciudad. Muy famoso. Señora, puede estar segura de que haré todo lo posible para que no sean víctimas de esta situación. Señor Hassim, lo que sucedió anoche fue una experiencia que no es grata. No sé en realidad qué piensa ni qué opina al respecto, pero ¿sabe? Mi hija lo siente. Está sufriendo. Ha llorado mucho. Se lo digo en serio. Ella siente mucho dolor. Pero, en fin, me alegra que ella haya ayudado a su hijo. Así es, pero este es otro asunto. En verdad estamos muy agradecidos con su hija por lo que hizo, pero lo que sucedió en nuestra casa es inaceptable. Comprendo. Tiene razón. Pero, por favor, no la regañe por eso. Es demasiado joven. Estoy seguro de que ya se dio cuenta de su error. Está bien. Señora, tome el pago como una recompensa, por el favor. Señor Hassim, dejando nuestros errores a un lado, estamos en deuda en este asunto del hospital. Ni siquiera el sueldo de un año alcanzaría para pagar esta deuda, por favor. Ni pensarlo, señor Hassim. No la hay. Eso no tiene nada que ver. No es necesario. Buen día. Mira nada más. Todo lo que me ha dicho. ¿Y yo qué? Pensaba que era un señor distinguido. Pero está en deuda conmigo. Pensaba que se trataba de un buen hombre. No la deuda. ¿Qué? Sí. Pero la deuda. ¿Para la deuda conme un buen hombre? No habías más.. Padrín y unos amiguinos. Él va a haberse nacido al hacer. Solo es que ya verá lo que puede suceder. Está lleno de reporteros allá afuera. El doctor del hospital está muy preocupado por la familia Egemen. Dicen que la chica del accidente tendrá que salir por la puerta de servicio. Hasime Egemen dijo que no quiere ninguna fotografía. Todos saben que es un mujeriego. ¿Qué caso tiene? Sí, eso es verdad. He visto que aparece en las noticias, pero nunca había visto que le ocurriera algo así. Me sorprende que haya tenido un accidente. Oye, ¿ya viste a la chica? ¿Qué hacen todos estos periodistas aquí? Imaginen que nos avisó yo. Yo espero que en verdad cumpla con su promesa. Escucha, saldrán por la puerta de atrás. ¿Qué? Que saldrán por la puerta de atrás, se lo aseguro. Ay, genial. Saldrán por la puerta de atrás. ¡Deprisa! Hermana, ¿por qué no me dijiste que conocías a ese hombre? Tú sabías bien que iba a ir a ese concurso. No me dijiste nada ese día, ni el día en el que fuiste al hotel. ¿Acaso te he ocultado algo? ¿En serio lo he hecho, hermana? Está bien, no te lo dije, pero no hay nada que decir. Lo conozco del gimnasio. ¿Nos hemos visto ahí? Es todo. Subí a su auto porque era necesario, es la verdad. Maravilloso, maravilloso. Sin Anne Gemen está bien, cuánto me alegro. Si quieren saber las noticias, tengan. ¿Qué noticias? Estuviste involucrada en el accidente del hijo de la familia Gemen. ¿Y crees que no saldrían las noticias? Ahí tienes, cuenta toda la historia. Accidente, Sine Anne Gemen. Es buena fotografía. Aquí estás, mira. No puedo creerlo. Sí, ni hablar. Así es el destino. Ahora. Eres famosa. Nos ha visto. Como familia, no es un buen momento. No hay de qué preocuparse, señor Viajes. Como director del hospital, he tomado las precauciones necesarias para que ambas familias puedan salir sin contratiempos. Aún así, tienen que estar al tanto. Conozco muy bien a las chicas como tú. Los hombres conocemos muy bien a las chicas como tú. Sé que las chicas como tú son personas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que su hermosa cara. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Deja suerte en brazo de tu hermana. Vamos, suerte en brazo de tu hermana. Perdoname, lastimos el grosso. ¿Qué te ocurre? ¿Has pensado en agradecerle? ¿Qué estás diciendo? Es su hermano. Esta noche te sacó cargando de cuidados intensivos. Hermana, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Hazán. Anda, toma mi brazo, ven. Pero aún así deben vigilar la entrada posterior. ¿De dónde conozco esa chica? Camina despacio. Aquí estoy. Mi madre nos matará. ¿Por qué viniste? Me olvidé del asunto de ayer y es por eso que vine a verte. Y me contestas de esta manera. Está bien, pero escucha, no sé por qué viniste. Pero saldremos por la puerta de atrás porque hay reporteros en frente. Vine conduciendo un taxi. Está bien. Despacio, despacio. ¿Pero de dónde salió la prensa? ¿Está gustando algo? Por favor, conteste, conteste. ¿Por qué no habla? No graben, no graben, amigos. Por favor, no lo hagan. Déjenme grabar. Déjenme grabar. Déjenme grabar. Déjenme grabar unos minutos. Madre. Mamá. Madre. Señorita. Madre. No graben, no graben, no graben. No graben. Les digo que dejen de grabar. Les repito que dejen de grabar. Dejen de grabar. ¿Dónde están nuestras preguntas, por favor? No graben, no graben, por favor. ¿Por qué no me entienden? ¿De dónde salieron ustedes? Dejen de grabar. Dejen de grabar, por favor. No lo hagan, por favor. No lo hagan. Vaya, miren quién está aquí. Sí, entiendo. Nunca te lo habría pedido si no fuera necesario. Ah, pero aún no te has desmayado. ¿Pero qué? No sé a qué vienes, porque ya dieron de alta a la chica, lo siento. Sangre y lágrimas, mis favoritas. No sabes hacer nada más que tratar de molestarme, Yasemin. Pero todo eso es para clases avanzadas. ¿Entonces ya sabes quién es la chica? Eso no me interesa. Solo vine a ver a Selene y no a Sinan. Ay, pero si luces aún más graciosa cuando tratas de ocultarlo. Está bien, nos vemos después. Buenos días, Neil. Ajá. Es hora antes de ver a tu querida esposa. En verdad me agradece a chicas muy dulces. Es divertido molestarla. Te dejé solo dos minutos. ¿Qué hiciste para dejarla en ese estado en dos minutos? Faltaban dos minutos más para que se desmayara. Hijo, te noto distraído. ¿Qué te preocupa? Bueno, sé que conozco a la chica que iba con Sinan, pero no puedo recordarla. Tenemos cosas más importantes, hijo. Ese chico era un caso perdido, pero últimamente ha empeorado. Sí, después de lo de mi madre. Es verdad, le será difícil estar sin su madre. No sé cómo podremos ayudarlo, hijo, pero no quiero volver a pasar por las mismas cosas de ayer. Tienes razón, papá. Pero no te preocupes, desde ahora me encargaré personalmente de Sinan. Lo mantendré vigilado. Está bien, está bien. Muchas gracias. Gracias. Nunca olvidaremos este favor. Hasta luego. Nos vemos. Ahora, ¿quién nos hizo un favor, eh? Le pedí un favor a algunos amigos para ayudar a Sinan. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Le hiciste un favor, eso crees? ¿Conoces cuál es la solución? ¿Cuál es? ¿Dejar que lo encarcele? ¿Transferir la noticia a la tercera página de los periódicos y perjudicar la imagen de la compañía aún más? ¿Qué dices? ¿Qué cárcel? ¿Cometí un crimen? ¿Eres un abogado penal? Si lo sigues salvando, nunca aprenderá. Es tan difícil entender. Escucha, mi hermano siempre ha estado... Dejen de discutir. Espera. ¿Qué haces? Ya basta. Contrólense. Tu hermano tiene razón. Porque esto no es un castigo, es una recompensa. Pero él hizo lo que pensó que era mejor. También tiene razón. Así que nos toca castigarlo. Voy a llamar al médico. Mi teléfono lo olvidé en recepción. No sé de dónde salieron tantos reporteros. Me dio mucho miedo. Vaya. ¿Así se siente ser famoso? La verdad, no sé cómo esas personas se acostumbran a que las cámaras lo sigan todo el tiempo a donde vayan. Bueno, no piensen en eso. De cualquier manera, nunca serás famosa. Qué triste, ni siquiera con las precauciones que tomó el señor Hassin. Hassan, ¿por qué estás tan callada? ¿Te quedaste sin palabras después de ver a la prensa? No te preocupes por lo que pasa. Lo olvidarán en dos días. En realidad, tú no eres parte de esa historia. Puedes estar tranquila. Él es el protagonista. Porque está claro que tú no lo eres. Y estás muy lejos de poder serlo. Despacio, despacio, despacio. Hijo, después hablaremos del accidente y de la chica, ¿de acuerdo? Señor Yajis, la prensa está afuera. Grabaron a la chica y a su familia también. ¿No se enteraron? Sí. ¿Qué sucede? La noto muy alterada. Buenos días, Ucriye. Hola, buenos días. ¿Quieres algo de té? Después, amiga, ahora no. Oye, Ucriye, ¿el equipaje dónde está? ¿Vamos a irnos y reprender al idiota de tu hijo? ¡Qué equipaje, qué equipaje! Voy a la parada del autobús. Te advierto que no te acerques demasiado a esa mujer. ¡No me hagas enfadar! Está bien, está bien. Ay, madre, me asustaste. ¿Cómo estás? A un lado. ¡Yacine! ¿Dónde estás? Espera, él no ha estado en todo el día. Facilete. ¿Dónde está esa mujer? Facilete. ¿Dónde está? ¡Facilete! ¡Madre! ¡Facilete! ¡Esto no se va a quedar así, bruja! ¡Facilete! 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 ¡Facilete, su señor! ¡Facilete! ¡No te acudies! ¡Abre la puerta! ¡Madre, por favor, no grites! ¡Salme ahí, maldita! ¡Madre, por favor, escúchame! ¡Abre la puerta, Facilete! ¡Facilete, abre la puerta! ¡Ya! ¡Facilete! ¡Facilete, señor Néstor! ¡Espera! ¡Todos se acercan a la puerta de Facilete en estos días! ¡Facilete! ¡¿Qué sucede, Sucrille?! ¡Abre la puerta, Facilete! ¡Madre, Facilete! ¡Facilete! ¿Por qué no me dijiste que tu hermano fue tras ellas? ¡Pero, madre, no me quisiste escuchar! ¿Madre? Parece que está molesta. Está en nuestra puerta. Sí, solo hay que lanzarle un poco de agua. ¡Madre, no lo hagas! ¡Maldito seas! ¡Facilete! ¡Oh, muchas gracias porque vino a abrirme la puerta! Creo que voy a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Te burlas, acaso? ¡Eman! Dame eso. Me estás esperando en la puerta. Pero estoy cansada. Y tengo una paciente. Me gustaría invitarte a pasar, pero no puedo. ¡Facilete! Sé que te las arreglaste para entrar a la casa de los señores de Shemén, ¿cierto? Espera. Veo que te refieres a otro problema. Si quieres saber, no me preguntes. Tendrás que preguntárselo a tu hijo. Vaya, en verdad dijo eso. Ay, pero si el muchacho se arriesgó al hacer esto. Madre. ¿Pero qué fue lo que hiciste esta vez? ¡Facilete! ¡Te las arreglaste para entrar a esa mansión otra vez, ¿cierto? ¡Eres tú no oportunista! Por supuesto que no. Tu hijo fue quien me dijo que sufriera a la señora Salina. No soy ninguna oportunista. No fui por mi propia voluntad. Además, ¿a ti qué te importa, Sufriete? ¡Escúchame, Facilete! ¡Facilete! ¡Escúchame! Viste la oportunidad y te aprovechaste del muchacho, ¿verdad? Pero no. Ya es suficiente. ¿Entendiste? Vas a alejarte de mi hijo y de esa mansión, ¿entendido? ¡Alto ahí, Sufriete! Llegaste demasiado lejos. Llévate a tu hijo y haz lo que quieras. Pero esa mansión no es tu asunto, señora Sufriete. Entiéndelo. ¡Idiota! ¡Sinvergüenza! ¿A quién le llamaste? ¡Susfriete! ¡Madre! ¿Quién? ¿Qué es que puedes decirle de esa forma? ¿De qué te vas a arrepentir? ¡Te lo juro! ¿De qué te vas a arrepentir? ¡O oportunista! ¡Eres no! ¡O oportunista! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Por favor, állame llamar a la policía! ¡No pasa! 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 que hagan lo que quieran. ¿Dónde estás? ¿Crees que voy a hacer? ¡Quierga la espalda con la tuya! ¡Pere, pere, déjela! ¡Esto no se queda así, maldita! ¡Ya basta! ¡Ay, mire, está a punto de arrancar el cabello! ¡Ya basta, señora! ¡Ya basta, señora! ¡Ya basta, señora! ¡Díjate! ¡Mamá, no se quiera verás! ¡Vale, esa que bruja! ¡No vale nada! ¡No, no, 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 no. ¡Pare, te digo que me das con mi familia! ¡Ya! ¡Mato! ¡Déjala, mamá! ¡Déjala! ¡Madre, vámonos, mamá! ¡Pero, mamá, por favor! ¡Déjala, mamá! ¡Fácil es! A partir de ahora no tendrás tranquilidad en este sitio. ¡Voy a hacerte la vida imposible! ¡Inténtalo! ¡No lograrás nada! ¡Te aseguro que las cosas no se quedarán así! ¡Esto es apenas el principio, te lo juro! ¡Haré que maldigas el día en que naciste! ¡Haré que te arrepientas de esto! ¡Cuánto witness! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijos! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? Ni hablar. De cualquier manera, no puedo regresárselo en este momento. ¡Arpía! ¡Está celosa! ¡Perro rabioso! ¡Arpía! ¡Arpía! ¡Perro rabioso! Mamá, está bien. Si no me hubieran detenido, le habría dado una lección. Mamá, cálmate. ¡Ya estoy harta de vivir aquí! Madre, tranquila. Está bien ya. ¡Déjame! Tranquilízate. ¡Le había arrancado el cabello! ¡Mira nada más cómo me dejó! ¡Seguro que tiene piojo! ¡Seguro! Vaya, fue una buena actuación, madre. Que te contraten como instructora en el gimnasio parece ser buena. Quédate callada. No tienes derecho a hablar ahora. Madre, deja de pelear, por favor. ¡Cállate! ¡No quiero escucharlas! ¡Nunca engañé a esa mujer! ¡Puede ir a pedirle cuentas a su hijo! Madre, nos despidieron. Todo a favor. ¡No, por supuesto que no! ¡Eso no puede ser! ¡Lánzame a un pozo si no logro que regresemos a esa mansión! Te despidieron. Te felicito. Señorita Hassan, espere. Aguarde. No será sencillo, ¿eh? No será tan fácil. Ahora, gracias a ese conocido tuyo, no será tan sencillo. Ni se te ocurra alguna idea. O yo te haré olvidarla. Mi hija tuvo un accidente con uno de sus hijos y la otra le devolvió la vida con su propia sangre. ¿Acaso será tan fácil despedirme? No será tan fácil. No será tan fácil. Solo lamento no haber matado a su Kriye. Qué bien, ahora esta pelea entre ellas nunca terminará. Dime qué sucedió en esa cama. Dime qué pasó. Hay un cuchillo ahí. ¿Por qué? No importa, yo dormiré ahí. Eso no importa, pero pobre Yasin. Su madre acabará con él. Debió pensar antes de mentirle. ¿Qué estás diciendo, hermana? ¿Tú también lo piensas? Ah, madre, ¿quién es? Anda, ve, abre la puerta. ¿Y si es la señora Sukriye? Entonces la señora Sukriye me conocerá a mí. ¡Abre! ¿Señorita Hassan? Ahora quiero saber cómo lo conociste, dime. Como si no supiera que nos escuchaste en el hospital. Pero te lo diré de cualquier manera, para que no me molestes. Lo conocí en el gimnasio. Estaba en su auto, pero no tenemos ninguna relación. No somos amigos. ¿Está bien? Ahora siéntate a llorar. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Te desilusioné? Estabas tan emocionada como la prensa. ¿Tú vas a desilusionarme? No tienes ese poder. ¿Acaso los sueños de tu madre son en vano, hija? ¿Qué pensabas? La prensa tiene razón de emocionarse. Tratan de obtener noticias. Ese es su trabajo, ¿entiende? ¿Quién eres para estar con él? Eres como un muchacho. Ese hombre nunca pasaría una noche con alguien como tú. Pero en fin, no importa. Háblame de su hermano. Hazan, ¿cómo es que conociste a su hermano? Vi cuando lo mirabas. Casi le haces daño a tu hermana. Anda, dime, ¿cómo conociste a su hermano? Explícame. ¡Gurkú, está aquí! Ya veo. ¿Amiga? Hola. Estaba muy preocupada por ti. Burkú, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo está tu madre? Ven, siéntate. Despacio. ¿Cómo estás? Perdón por el desorden. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sucedió? ¿En qué estabas pensando, Hazan? Mi mente es más rápida que la tuya. Así que aquel chico era su hermano, ¿eh? Ya veremos. Señores, ustedes dijeron que estaba garantizada la seguridad de las dos familias. Y miren, ¿qué sucedió? Tuvimos a la prensa en la parte trasera, ¿cierto? Tiene razón, señor Yejiz, comprendo. Nuestro hospital lamenta mucho esta situación. Créanos, no entendemos cómo sucedió. Solo hagan su trabajo y ya. No hay que comprender. Y cuando hagan una promesa, cúmplanla. El teléfono de mi padre se perdió en el lobby. Quiero que lo encuentre. Enseguida, señor. Voy a la cafetería. Está bien, Celine. Iremos a casa con tu padre. Yejiz, dime cuál fue su explicación. No tiene ninguna. ¡Pero qué tontos son! Ay, mi amor. Todo fue por mi culpa. Yo soy la culpable de esto. Por fortuna, no le pasó nada a su teléfono. ¡Hija! ¿Qué pasa, madre? ¿Te quedaste sentada ahí otra vez? ¿Eh? Sé bien a quién estás mirando. Ay, madre. Lo que haya hecho Yacin lo hizo para que estuviéramos bien. Sabes que su madre lo está regañando ahora. ¡Ay, ya cállate! Estoy harta de escuchar hablar de Yacin. No dejas de hablar de él. ¡Basta ya! Si vuelvo a escuchar su nombre en esta casa, entonces te voy a romper los dientes. ¿Qué pasa? Con todos los problemas que tengo, ¿debo entristecerme por el hijo de esa mujer? El chico no me importa. Si no soporta el calor, no debe entrar a la cocina. ¿En qué estaba pensando? Lo hizo él solo. No quiero escuchar su nombre una vez más. Pero él no es lo que me importa aquí. Escucha. Esa bruja de Sucrille no le ha comentado nada a Salija sobre nosotras. ¡Qué alegría! Así que volveremos a la mansión. Ojalá nunca hubiéramos ido a esa casa. De cualquier forma, ya nos despidieron. No hay remedio. ¿Acaso valía la pena esforzarnos tanto? Hija. Hija. Escucha. Ese hombre nunca podrá sacarnos de su vida. Ay, qué hombre. ¿Cómo puede explicarte esto? Escucha. Hija, solo trata de entender un poco lo que estoy tratando de decirte. ¿Acaso hoy no salvaste a su hijo con tu sangre? Dime, hija. Piénsalo bien. Piensa. Incluso hiciste que se olvidaran de lo que pasó en la habitación. Y con la condición de tu hermana, ese hombre nunca se atreverá a despedirnos. No confíes demasiado en eso, madre. Escucha, los hijos de ese hombre nos miran como si fuéramos basura. Tampoco confíes en mi hermana. Ella nunca pediría ayuda para nosotras. Porque resultó que conocí a ese hombre y ella nunca me dijo nada. De cualquier forma, todos me odian. Nadie va a apoyarnos, madre. Olvídalo ya. No le des más importancia. En serio. Estúpida hija. Qué estúpida. Un capitán no muestra sus habilidades en aguas mansas. Veo que aún no me conoces. Cuando estoy al frente del timón del barco, las grandes tormentas y las grandes olas no me pueden hacer nada. Pequeña, aún no hemos terminado con esto. No terminó, hija. Hijo, hijo. Miren lo que has convertido a tu madre por esta estúpida chica. Deja de moverte. No puedo hacerlo. Pero tú no entiendes. Sigue con esa chica estúpida. Y vas a ser infeliz el resto de tu vida. Tú no entiendes. Veo que has crecido. Pero sigues siendo un estúpido. Me avergonzaste frente a nuestros parientes, ¿eh? Ya me avergonzaste frente al vecindario. Además, ayer me hiciste quedar muy mal frente a Salihá. ¿Y sabes qué hice? Tuve que mentirle. Y sabes muy bien que no me gusta hacerlo. ¿Y sabes por quién? Por esa sucia mujer y su tonta hija. ¡Madre, basta! Deja de decirle eso. Será mi esposa algún día. Sabes bien que eso nunca pasará. Escucha, madre. Está bien. Sé que cometí un error, pero lo hice para mediar tu relación con ella. Porque les guste o no les guste, algún día todas ustedes serán parientes. Voy a casarme con ella, madre. ¿Comprendes? Es como si mi rostro careciera de expresión. Nadie me reconocerá. ¿Acaso estás ciega, amiga? Es evidente que eres tú. Discúlpame, pero incluso mi abuela diría. ¿Acaso esa chica no es tu amiga, Hassan? Ay, ya la me volveré loca. Estoy acabada. ¿Qué voy a hacer? ¿Hassan, en el accidente te golpeaste la cabeza? El chico ni siquiera te tomaba en cuenta y ahora eres la chica linda secreta que aparece en los periódicos. Todo mundo tiene curiosidad. En serio, no sé qué es lo que pretendes. Escucha, sabes que todo es mentira. No soy novia de ese hombre. ¿Acaso no entiendes lo que pasa? Deja de decir tonterías y siéntate aquí. Anda, ven, Hassan. Siéntate aquí. Espera. Anda, dímelo todo. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Hacia dónde se dirigían los dos a esa hora? Dime. Dime. No, no, no. Nil, has estado aquí sentada por horas. No puedo creer que no te hayas atrevido a subir. Pero... Yagis está muy enfadado con el director del hospital. Es una de esas modelos de la lista, ¿cierto? Ni siquiera eso. Es hija de la sirvienta. ¿Qué? ¿La hija de la sirvienta? ¿Qué? ¿La hija de la sirvienta? ¿No le haces? ¿La hija de la sirvienta? ¿La hija de la sirvienta? ¿Soy anONG French? No. ¿Qué? ¿La hija de la sirvienta? No. ¡Suscríbete al canal!